Cuando llegaste a mis ojos, cuando te amé sin tocarte Cuando no tuve palabras, cuando quise tener alas Cuando soñé los colores, que dibujaban tu rostro Que guardaban para siempre, mi mirada más ardiente Casi al anochecer, vi florecer tu amor En el silencio aquel, en medio del temor Era imposible huir, tu risa me envolvió Y me quedé a vivir, escondido en tu voz Y tu magia me encantó, y me convirtió en canción Que canto eternamente para ti Y hoy no puedo ocultarlo, no puedo callarlo Tus besos me llevan al punto más alto Donde todo existe, donde nada es triste Donde solo estamos, tú y yo Y hoy no puedo esconderlo, no puedo callarlo Cubrí con mis manos el cielo tan ancho Tú eres mi arco iris, mi brillo, mis ganas Mi ángel, mi calma, mi estrella, mi alma No puedo ocultarlo, ya no No puedo ocultar que te amo No quiero evitarlo, no puedo fingir Si tuya es mi vida, si tu eres de mi Yo no voy a ocultar Que eres tu mi virtud Que adoro perderme en tu rayo de luz Ya no voy a callar Que te amo Que no me iré de ti Yo te amo Ya no me iré de ti Eres mi dulce regalo Trajiste lluvia en verano Sé que nada es coincidencia Somos toda la evidencia Quiero beber de ti En cada amanecer Y perfumar tu piel Dejar mi esencia en ti El mar quiso apagar El fuego de este amor Y se secó ese mar Y el sentimiento no dejó de respirar Y se fue ensanchando más No hay fuerza, no hay distancia Entre tu y yo Y hoy no puedo callarlo No puedo ocultarlo Tus besos me llevan al punto más alto Donde todo existe Donde nada es triste Donde solo estamos Tú y yo Y hoy no puedo esconderlo No puedo evitarlo Cubrir con mis manos El cielo tan ancho Tú eres mi arcoiris Mi brillo, mis ganas Mi ángel, mi calma Mi estrella, mi alma Y no puedo ocultarlo Ya no No puedo ocultar Que te amo No puedo evitarlo No puedo fingir Si tú ya es mi vida Si tú eres de mí Ya no voy a esconder Que eres tú mi virtud Que adoro perderme En tu rayo de luz Ya no voy a callar Que te amo Que no me iré de ti Yo te amo Que no me iré de ti Yo te amo Que no me iré de ti